Muy buenas amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida, a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de iOS y más concretamente sobre la versión Release Candidate de iOS 16.6 que se liberó en la tarde de ayer en España junto a la del resto de sistemas operativos, es decir, iPadOS 16.6, WatchOS 9.6, macOS 13.5 y tvOS 16.6. En este vídeo, y como hemos hecho en todos los vídeos hasta ahora, en los próximos minutos os voy a contar qué cambios trae esta Release Candidate, qué tal es su rendimiento y sobre todo, cuándo va a salir para todos los usuarios esta actualización. Lo primero, voy a mostraros la hoja de la actualización. Como veis, pesa 5,47 GB en mi iPhone 14 Pro Max. Como se puede apreciar, esta será la actualización completa que si no hay imprevistos, saldrá para todos la próxima semana. Además de su peso, otra cosa que destaca de la hoja de la actualización es que pese a ser una versión de número redondo, y cuando digo número redondo me refiero a que no es la típica versión, por ejemplo, 16.5.2, ¿vale? Bueno, pues pese a esto, esta no destaca ninguna novedad en su hoja resumen. Lo único que comenta es que se han añadido actualizaciones de seguridad y correcciones de errores. Con respecto a las actualizaciones de seguridad, os recomiendo que cuando salga la versión de forma oficial la semana que viene, verifiquéis la URL de esa hoja para revisar con detalles los fallos de seguridad que Apple ha resuelto con esta versión, porque a día de hoy Apple no ha actualizado su página y no puedo deciros cuáles son. En cualquier caso, os soy muy sincero, no recuerdo ninguna versión, por decirlo así, grande de iOS 16 que no incluya ningún tipo de cambio visible, o al menos que describa algo en su hoja de la actualización. Normalmente estas son las típicas hojas para versiones pequeñas. Pero claro, si nos seguimos a lo visto en las cinco betas de esta versión de 16.6, pues tampoco debería extrañarnos mucho. ¿Pero Apple está ocultando algo? ¿Está, podríamos decir, allanando el terreno para un iOS 16.7 en el que sí que veamos alguna función reseñable? Pues no lo sé. Honestamente, y como os dije en el vídeo de la beta 5, no entiendo la razón de por qué Apple ha hecho esto. Me parece que esta es una actualización, lo digo de verdad, que se podían haber ahorrado, o en todo caso, reducirla a una versión tipo iOS 16.5.2, 16.5.3, en fin, lo que quisieran. Más que nada porque el hecho de lanzar actualizaciones para meter parches de seguridad ya no es tan justificable, sobre todo desde que están empezando a lanzar actualizaciones de respuesta rápida de seguridad. Así que, en cualquier caso, es una incógnita el por qué Apple ha lanzado o va a lanzar en unos días esta actualización. Vamos a empezar con el repaso a cosas que podríamos destacar, por decirlo de alguna forma. Número de compilación es este, el 20G75. Como veis, a diferencia de las versiones beta, este no tiene ninguna letra al final, lo que indica que es la versión completa que saldrá en unos días. El número de firmware del modem es el mismo que en la beta 5, es decir, el 1.80.02. Ahora vamos a hacer un poco de memoria. En la beta 1, si recordáis, Apple dejó ver este ajuste que permitía configurar la función de verificación de claves de contacto. Este no era accesible, pero sí que se podía encontrar desde el buscador. Esta función, tal y como explica Apple en su comunicado, que hizo hace ya bastantes meses, permitirá a los usuarios verificar que estás enviando y recibiendo mensajes de la persona a la que supuestamente estás escribiendo. Esto está pensado principalmente para aquellos que manejan datos sensibles y quieren asegurarse de que esos mensajes llegan a la persona real y no a nadie que pueda estar interceptando esa comunicación o se esté haciendo pasar por la supuesta persona a la que estás escribiendo. ¿Lo veremos en iOS 16? ¿Se lo están guardando para iOS 17? A ver, yo quiero pensar que al ser un añadido de seguridad que se ha dejado ver, aunque sea de forma rápida en la beta 1, porque rápidamente luego en la beta 2, 3, 4 y 5 lo han quitado, yo quiero pensar que lo van a incluir en iOS 16 también y que no será algo que veremos a partir de iOS 17. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy casi seguro que iOS 16.6 no va a ser la última actualización de este sistema operativo. Vamos a ver, me juego cualquier cosa, iOS 16.7 en muy poco tiempo. Ya digo, estad preparados porque las primeras metas de esta nueva versión podrían ser inminentes. Y ahora voy a repasar algunos cambios menores, que son eso, cambios menores, pequeñas modificaciones que realmente no nos van a cambiar la vida. Y tal y como destacó Steve Moser en su cuenta de Twitter, bueno, en las betas anteriores vimos algunos cambios relacionados con modificaciones en el texto y descripción de algunas funciones del sistema. La mayoría relacionadas con la de cartera y sobre todo con servicios relacionados con las tarjetas de Apple Car y demás que no están disponibles en todos los países, solo en Estados Unidos o en algunos otros muy concretos. En la beta 3 se añadió el soporte también para los nuevos MacBook Air de 15 pulgadas, Mac Studio y Mac Pro, que bueno, lo que permite este soporte es poder ver los iconos de estos equipos en funciones de red como Airdrop o en la de buscar, desde la que también podríamos verlos. Y en cuanto a correcciones de errores, poco más os puedo decir porque Apple no ha especificado qué fallos ha corregido. Tendremos que creerles y suponer que han hecho los deberes. Si nos vamos a la de feedback, el único fallo que dicen haber resuelto está relacionado con la de casa, pero si os fijáis todavía hay un fallo no resuelto que está relacionado con Xcode. A ver, el cual no es grave si tenemos en cuenta que es una herramienta que solo usan los desarrolladores. Al público general esto no le va a afectar. En cualquier caso, con esta versión Apple está siendo muy poco transparente y no sabemos muy bien lo que han hecho. Y vamos ahora a hablar del rendimiento porque, a ver, una cosa positiva sí que os puedo decir y es que su rendimiento es bastante bueno. Vengo usando la beta de iOS 16.6 desde que salió y la verdad que no tengo muchos peros que ponerle. El sistema es fluido, no he tenido cuelgues ni nada parecido, tanto en apps como en juegos. Así que, bueno, puedo comentar algunas cosas concretas con respecto a la batería, pero eso va a ser ahora a continuación. Antes lo que sí voy a hacer es mostraros los resultados del test Givench que he hecho en mi iPhone 14 Pro Max y también en el iPhone 11 para comparar qué tal es el rendimiento de esta Release Candidate en un equipo reciente y en otro más antiguo en comparación, por ejemplo, con la beta anterior. Empiezo con el iPhone 14 Pro Max. En la prueba single core la puntuación ha sido de 2.554 puntos, es decir, los mismos puntos que en la beta 5 y en la prueba multicore ha sido de 6.596 puntos, el resultado, por tanto, 120 puntos más con respecto a la beta anterior. Y ahora nos vamos al iPhone 11 y la puntuación ha sido la siguiente. En single core 1.766 puntos, es decir, 112 puntos más con respecto a la beta anterior. Y la prueba multicore de 3.858, es decir, 243 puntos más con respecto también a la beta anterior. No sé vosotros, pero yo quiero agarrarme a la teoría de que Apple se ha querido centrar, digamos, en la optimización del sistema con iOS 16.6 y por eso no ha ido añadiendo cambios relevantes. Porque, ya digo, es lo positivo, entre comillas, que saco de esta actualización. Que, ojo, por otra parte, viéndolo visto hasta ahora con todas las versiones de iOS 16 que llevamos hasta la fecha, no debería parecernos poco, porque no paráis de decirme en los comentarios lo mal que os va a vuestro iPhone con cada actualización. ¿Y qué pasa con la batería? Pues la verdad que en mi caso tampoco me puedo quejar. Veremos en unos días cómo rinde esta versión final, porque ya digo, la acabo de instalar y todavía pues es pronto para poder sacar conclusiones, pero la beta 5 no me rindió mal del todo. Y digo esto porque el consumo durante estos días ha sido de en torno a un 50 o un 60%, con algún pico en días puntuales, pero sí que puedo decir que en cualquier caso me ha parecido un poquito mayor con respecto al consumo que tuve en la beta 4. Nada alarmante, pero bueno, en la beta 4 la verdad que es que este no superaba el 50%, salvo alguna excepción. Y me doy con un canto de los dientes porque claro, no llega al consumo que tuve con la beta 1 de esta versión. Si recordáis, se acercaba a un 75% diario y en algunos casos lo superaba. Pero sabéis lo que pasa, que al final lo que a mí me va bien, a lo mejor al de al lado no le va tan bien. Por tanto, el tema de la autonomía con cada actualización es como echar una moneda al aire y cruzar los dedos. Así que, en fin, yo espero y deseo que cuando actualicéis os vaya al menos, como mínimo, igual que a mí. Y ahora lo que muchos os estaréis preguntando, o bueno, algunos, ¿cuándo veremos esta actualización? Pues bueno, yo previsiblemente la esperaría para este próximo lunes. Suelen ser los lunes, los días elegidos por Apple para lanzar sus actualizaciones oficiales, salvo que tengan algún problema y tengan que relanzar una versión release candidate alternativa para solucionar algún error crítico, pero ya digo, no suele ser el caso. Y como he dicho antes, también será interesante ver qué hacen con respecto a siguientes actualizaciones. ¿Lanzarán la primera beta de iOS 16.7 la próxima semana también? En fin, sea lo que sea, aquí os lo contaremos. Así que, si no estáis suscritos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros al canal, que es gratis. Y antes de despedirme, deciros una cosa. Si visitáis lamanzana mordida.com y os suscribís, podréis apoyar nuestro proyecto, el de la manzana mordida, y acceder a contenido extra, como un podcast que publicamos cada semana, cursos exclusivos para vosotros sobre aplicaciones y servicios de Apple. Precisamente hemos empezado un curso de Final Cut Pro para iPad. Tendréis acceso también a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y, por supuesto, sorteos. En unas horas vamos a regalar un MacBook Air de 15 pulgadas y daremos comienzo al próximo sorteo. Así que echarle un vistazo a la web, porque a lo mejor os interesa. Por mi parte, solo me queda emplazaros a un próximo vídeo, que será muy pronto aquí, en la manzana mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!